Observen el monumento a la mujer trabajadora. Está en Tarrasa, una gran ciudad muy moderna y muy bonica. Es una ciudad donde todo el mundo es bienvenido. Bueno, y todo el mundo quiere a las mujeres. ¿O me equivoco? ¡Pues se equivoca! A las mujeres no hay que darles tanta libertad. ¿Sabes? Soy el imán de Tarrasa. Y soy un imán como el de las neveras. Porque repilo. Soy repelente. Luego tienen cuentas corrientes. ¡Ay! 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 ¡Ay!